Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo están muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y más en esta ocasión que es un video que en verdad me han pedido muchísimo ustedes por Instagram y aquí en mi canal de YouTube en los comentarios me han escrito cómo te peinas, danos el tutorial de tu peinado y la verdad que creo que es uno de los peinados más sencillos, más rápidos que les voy a dar así que quédate conmigo hasta el final de este video y sin antes que te vayas de este video te invito a que te suscribas aquí abajo por favor ayúdame muchísimo suscribiéndote en este canal para que si tú sepas contenido sobre peinado, sobre cabello, cuidado si te lo estás dejando crecer este es el canal indicado en el que tienes que estar suscrito en este momento así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones y también sígueme en Instagram porque ahí es donde estoy compartiéndote más contenido donde te estoy ayudando a tener tu cabello de una mejor forma así que ya sabes suscríbete, sígueme lo primero que yo suelo hacer cuando salgo de bañarme pues tengo el cabello de esta forma porque me lo saqué con la toalla lo que yo suelo hacer siempre primero es aplicar aceite para cabello para ayudarlo a pues que se mantenga en mucha mejor forma mejor cuidado como siempre se los he dicho hay que aplicar aceite yo procuro pues aplicarlo de medios a puntas ahorita que ya tengo el cabello pues más largo y así es como me queda y después comienzo con el siguiente paso que es cepillarlo siempre trato de que mi cabello esté pues un poco seco como siempre se los he recomendado y ligeramente pues comienzo a cepillar todo mi cabello hacia enfrente de esta forma me ayuda mucho más a desenredarlo a que no tenga algunos nudos y de esta forma pues no jalo tanto mi cabello ya que está todo peinado hacia enfrente con mi mano lo llevo hacia atrás y ya empiezo ahora sí con mi cepillo a peinarlo otra vez pero todo 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 hacia atrás ya que lo cepillé todo completamente hacia atrás utilizo la secadora en el nivel más bajito en temperatura media baja que no debe estar tan 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 caliente tampoco porque no queremos el cabello tan seco en este punto y también me ayudo de un cepillo como este redondo para poder darle un poco de volumen en esta parte a mi cabello tomo la secadora tomo mi cepillo y empiezo a secar mi cabello a temperatura baja como les digo solamente voy secando la parte de enfrente y no tanto la parte de atrás solamente es como darle un poquito de volumen en la parte de enfrente el ligero volumen ya que agarró un poco de volumen en la parte de enfrente como ustedes dan cuenta no es tanto tanto el volumen entonces ya que agarró más o menos el volumen en el cabello que no quede completamente seco también muy importante por eso la temperatura media baja y también la velocidad también baja que no esté tan fuerte para que no nos despeine tanto y que no tenga tanto volumen también ya lo único después de aquí lo que yo hago es poner mis dedos entre mi cabello y lo peino hacia atrás y en este punto tenemos dos opciones o tres opciones mejor dicho a hacer o utilizar una de ellas es dejarlo así como lo tenemos naturalmente como se nos está acomodando y que partido natural se haga aquí en nuestro cabello y ya no aplicamos más producto esa es una de las opciones que pueden tener la segunda opción es aplicar una pequeña cantidad de aceite para cabello quizás solamente una a dos gotas de aceite para cabello que acabamos de utilizar lo esparcimos en nuestras manos y volvemos a pasarlo sobre nuestro cabello tratando de aplicarlo como si fuera un producto para peinar un gel, una cera, mousse o algo así esa es una de las opciones que tenemos y de esta forma el cabello se va a ver con mucho más naturalidad peinado y con más movimiento y no de una forma tan exagerada o de una forma donde se vea que traemos algún producto muy pesado o muy cargado esta es la segunda opción donde aplicamos un poquito de aceite para peinar y solamente peinamos y reacomodamos nuestro cabello y la tercera opción es aplicar una pequeña cantidad de algún producto para peinar ya sea gel, cera, mousse o de tu preferencia pero es una cosa mínima o sea mínima mínima y pasamos nuestros dedos sobre nuestro cabello pero muy importante en este punto lo hacemos entre los lados de este lado lo pasamos por aquí de este lado y solamente agarramos un poquito la parte de atrás de nuestra colita por así decirlo y de esta forma vamos a ayudar a que todo el cabello se mantenga en esta posición, en este orden si se siga partiendo quizás un poco en el medio sigamos teniendo un poco de volumen en esta zona cuando el cabello ya está un poco más seco de forma natural y vamos a ver cómo se va a mantener más en control este peinado quizás no tenga el mismo movimiento que con los puntos anteriores que te acabo de decir pero de aún así vas a tener un look un poco más estilizado un look un poco más limpio donde va a tener todos sus cabellos dentro de la misma forma ya lo siguiente y lo único que toca esperar es pues ahora sí que esperar unas cuantas horas una hora quizás en que tu cabello se vaya secando de forma natural para que se vaya haciendo ese partido en medio y el volumen que le acabamos de dar aquí se intensifique muchísimo más y se pueda ver mucho mejor así que me voy a esperar unos cuantos minutos una hora quizás voy a andar aquí en mi casa y ahorita les muestro el resultado final con este peinado y pues ahora sí ya ha pasado aproximadamente una hora poquitito más de una hora desde que pues les terminé de hacer este peinado vean como lo que les dije el cabello se parte de forma natural en el medio o sea no lleva el partido completamente simplemente como que esta parte de aquí agarra más forma en cuando se seca pues de forma natural por eso les digo que el secado es en velocidad baja temperatura baja y solamente es un cepillado leve tampoco es como exagerar tanto en el cepillado porque no necesitamos tanto el volumen en esta zona y además que el volumen se hace de forma natural conforme se va secando el cabello en una hora ustedes ya están listos con este peinado como se dan cuenta es un peinado fácil sencillo que lo hacen en aproximadamente 5 minutos o menos si ustedes son un poquito más rápidos yo aquí me tardé quizás un poquito o nada como ustedes se pudieron haber dado cuenta porque pues estaba explicándoles pero en verdad este peinado en menos de 5 minutos ustedes lo pueden hacer creo que es un peinado que también pueden llevar a la escuela ahorita que ya estamos en el regreso a clase la verdad que me gusta mucho se me hace sencillo, práctico, rápido y bueno para el largo que tengo ahorita en mi cabello creo que se acomoda perfectamente y pues bueno eso es todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado muchachón te haya servido este peinado de inspiración para que tú aprendas a peinarte de esta forma como te digo es fácil, rápido, sencillo 5 minutos o menos tú puedes tener este peinado y salir y verte muy bien solamente hay que tener el cabello un poquito largo no hay que tenerlo tan corto como consejo extra que les quiero aportar pero de ahí en fuera todo lo demás que ustedes saben son cosas sencillas peinado sencillo o instrumentos sencillos también que podemos tener en casa incluso si no tienen la secadora esto les ayuda un poquito a darle la forma de esto pero si no tienen la secadora pues con la mano, con los dedos se lo van peinando y el cabello conforme van pasando los días el tiempo, las semanas o los meses se va a ir acostumbrando de esta forma en este peinado pero con la secadora obviamente es mucho más fácil mucho más rápido conseguir este peinado ya sabes muchachón que te puedes suscribir aquí abajo en el botón rojo que dice suscribirse y no te pierdas ninguno de los videos activando la campanita de notificaciones que la verdad a mi me ayudarías muchísimo si te suscribes le picas a la campanita y no te pierdes ninguno de los videos que te estoy subiendo también no olvides seguirme a mi en Instagram que es ahí donde estoy compartiéndote constantemente más consejos y contenido sobre peinados sobre estilos que sin duda alguna a ti te van a ayudar a tener un mejor cabello recuerda el like para yo saber que te gustó este video y te gustan los videos de peinados y poder traerte más contenido como este la verdad que me encanta muchísimo estar haciéndoles videos de peinados a ustedes diferentes ideas diferentes conceptos para que ustedes tengan un mejor cabello y peinado déjame acá abajo en los comentarios que otros videos quisieras que te hiciera más peinados más cuidado sobre cómo cuidar tu cabello más videos sobre cabello largo de qué tipo chino ondulado lacio cuáles son las secciones que te gustan aquí más en mi canal todo 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 ya sabes que acá abajo en los comentarios me lo puedes dejar recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck good luck good luck good luck